Y si, regresa a la Champions, regresa con dos partidos muy pero muy importantes, juega el Chelsea contra el Real Madrid, será el Chelsea capaz de darle la vuelta a la eliminatoria, veremos y ahorita lo vamos a analizar y vamos a platicar de absolutamente todo, pero antes de platicarlo, les tengo que pedir que se suscriban, somos 100 suscriptores, queremos llegar a esos 200 y sé que con su ayuda lo vamos a conseguir, entonces vamos a empezar, creo yo que el Chelsea puede darle la vuelta a la eliminatoria, si me hubieras dicho esto después del partido de ida, yo te diría que no, que es imposible, pero después de ver el partido de la Premier League del Chelsea, creo que han dado la vuelta, creo que han cambiado de chip, el partido antes de contra el Real Madrid, bueno a mi se me hace que el Chelsea hizo un muy pero muy mal partido contra el Real Madrid, pero antes de ese partido también habían hecho un muy mal partido, entonces se hicieron dos muy pero muy malos partidos, pero que pasa, ustedes vean el último partido que hizo el Chelsea en la Premier League, ganó 6-1 y en el minuto 30 ya iba ganando 3-0, entonces eso me demuestra que ya hay un cambio en el Chelsea, que ya hay un cambio de mentalidad, no sé que estuvieran pasando, no sé si en lo mejor los agarraron en un mal momento, pero creo que solo por eso, creo que se puede, creo que ellos tienen la mentalidad, creo que ellos pueden darle la vuelta y con un gol, con un gol que metan y van a estar de regreso en el partido, vamos a ver que acaba pasando, creo que el Madrid se va a tirar un poco para atrás, le va a ceder un poco la iniciativa al Chelsea y vamos a ver si en una contra mete un gol el Madrid y sentencia la eliminatoria, o si el Chelsea mete un gol y se mete totalmente a la eliminatoria, porque recordad que no hay goles de visitante, entonces con un gol que mete el Chelsea ya estaría nada más a uno de echar al Real Madrid o de ir a la prórroga, vamos a ver que acaba pasando, confío en que el Chelsea pueda, no sé si pasar de ronda, pero por lo menos poner en aprietos al Real Madrid, que por lo menos los haga sufrir y yo creo que así va a ser, no creo que vaya a ser un partido fácil para el Real Madrid, es verdad que tienen un buen resultado, es verdad que juegan en el Bernabéu, es verdad que el Real Madrid tiene todo para pasar de ronda, pero aún así hay que tener mucho, pero mucho cuidado con este Chelsea, es un Chelsea muy peligroso, que es verdad que jugó muy mal en el partido de ida, que es verdad que tiró prácticamente todo el partido de ida, pero mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado, que son muy buenos, son jugadores con muchísima calidad y veremos que acaba pasando o si veremos, o veremos si el Madrid es capaz de soportar esa presión que le va a ejercer el Chelsea, que estoy seguro que los va a hacer correr, que los va a hacer sudar y a ver que acaba pasando la eliminatoria, creo que va a ser una eliminatoria muy bonita porque va a estar muy abierta, va a ser una eliminatoria de muchos goles, yo creo que va a haber muchos goles, porque aunque el Real Madrid va a estar tirado para atrás, no creo que se tiren lo suficiente porque saben que tienen ese colchoncito de dos goles, entonces pueden ir al ataque sin ningún problema y el Chelsea obviamente tiene que arriesgar, tiene que ir a por el partido, entonces creo una eliminatoria muy bonita que va a estar muy abierta y ojalá pase el mejor equipo, no es cierto, la verdad ojalá pase el Chelsea, pero veremos que acaba pasando. Y también por el otro lado una eliminatoria también bastante, bastante complicada, juega el Bayern contra el Villarreal, un Villarreal que le hizo sufrir muchísimo al Bayern, que de hecho le ganó 1 a 0, ¿quién ganará el partido de vuelta? Yo para el partido de vuelta la verdad es que mi favorito es el Bayern y es muy favorito para mí a pasar de ronda, aunque tengan esa desventaja del 1 a 0, no sé por qué razón, pero al Bayern le está costando muchísimo los partidos de visita. Véanse el último partido contra el Salzburgo que apenas lo pudo empatar en el último minuto y luego en el partido de vuelta lo acabó sentenciando 6 a 1. Creo que va a ser muy importante que el Villarreal meta los goles que tiene, si tiene alguna oportunidad de meter gol, los tiene que aprovechar, no pueden fallar ninguna porque este equipo del Bayern donde te meta 1, te va a meter 6. Son una aplanadora total, entonces el Villarreal tiene que tener mucho cuidado, tienen que estar muy precisos tanto en los pases y especialmente en los goles. Las que tengan las van a tener que meter, si no es así creo que el Bayern les va a meter 5 o 6. Entonces vamos a ver qué acaba pasando y yo espero que el Bayern pase porque la verdad me encantaría, estoy muy ilusionado por un partido, por un partido, una eliminatoria Liverpool-Bayern. Creo que sería una eliminatoria espectacular, que todo el mundo que nos gusta el fútbol nos merecemos. Entonces ojalá acabe pasando y veremos qué acaba pasando, pero yo espero que pase el Bayern de Múnich. Y por lo último, las últimas dos eliminatorias, aunque esas se juegan el día de mañana, Manchester City contra Atlético de Madrid. ¿Qué va a pasar en ese partido? Creo que va a ser un partido bastante, bastante interesante. Un Manchester City que seguramente va a ser fiel a su estilo, va a ir al ataque, va a tratar de tener el balón. Y un Atlético de Madrid que aunque vaya a perder en el resultado, el Bayern van a tirarse para Taras y van a buscar una contra. La verdad es lo que espero de ese partido es que el Manchester City meta un gol tempranero, que meta un gol en los primeros 10, 15 o 20 minutos, para obligar al Manchester City a abrirse, para obligar al Atlético de Madrid a ir a del ataque, para obligarlos a atacar. Porque creo que solo así vamos a ver un partido atractivo, de lo contrario, si el Manchester City no mete gol, creo que el Cholo y su equipo se podrían tirar los 90 minutos encerrados y buscando un córner, una contra, una jugada aislada. Entonces, a mí me gustaría mucho que el Atlético de Manchester City metiera un gol tempranero y para que así podamos ver un cambio de partido, para que veamos un partido más abierto y algo más atractivo para todos los aficionados. Porque lo que vimos en el partido de ida, la verdad es que es un aburrimiento total. O sea, ver dos líneas de cinco. La verdad es que eso no es fútbol para mí, ya sé que hay muchos que lo defienden. No, lo importante es pasar la eliminatoria. Pues sí, pero también lo importante es dar espectáculo para mí y es algo que se está perdiendo mucho. No hay que ganar por ganar, hay que ganar de unas maneras para que al aficionado le guste ver el fútbol. Si no, ¿cómo vamos a traer más aficionados? ¿Cómo nos va a interesar más el fútbol si tiramos dos líneas de cinco y es imposible meter gol? Entonces, vamos a ver qué acaba pasando. Obviamente, quiero y prefiero que pase el Manchester City, pero veremos por qué no va a ser nada, pero nada fácil. Y por último, eliminatoria Benfica-Liverpool. Una eliminatoria que para mí ya está sentenciada con un 3-1 en el partido de ida. Y el regreso siendo en Anfield, no creo que el Benfica pueda hacer gran cosa. Y creo que Liverpool ya está en la siguiente ronda. Gente, pues díganme ustedes cuáles creen que van a ser las semifinales. Para mí las semifinales van a ser Bayern-Liverpool y luego por el otro lado, Real Madrid-Manchester City. Veremos, veremos. Ojalá sea así. Bueno, la verdad, con excepción, que eliminen al Real Madrid, que el Chelsea lo elimine. Pero veremos que acabe pasando. Ojalá veamos unas espectaculares cuartos de final con muchísimos goles y con muchísimo espectáculo. Gente, estoy empezando a hacer mi canal de YouTube. Si me pueden ayudar, ir a suscribirse. Me ayudarían muchísimo. Ya somos 100 suscriptores, pero vamos a por esos 200. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.